La Fundación Servir es una asociación deportiva que adelanta programas de formación en la disciplina de baloncesto en Barranca Bermeja, donde se busca instruir valores morales mediante el fortalecimiento físico y el ejercicio. Bueno, esta Fundación Servir la empecemos a retomar desde el año pasado en diciembre, lo estamos haciendo de la cancha 20 de agosto para niños de los 7 años hasta los 12, niñas y niños. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que los niños no anden mucho en la calle, malas amistades, evitar los malos vicios y por ahí es donde se genera demasiada violencia. El presidente de la Fundación, José Jesús Alcedo, agradece la divulgación que ha tenido la iniciativa hasta el momento y afirma que el objetivo último es la formación y el ejemplo hacia los niños. La Fundación es la parte más social, es la parte de pensar en nuestros niños en el futuro, para que sean de ejemplo y que sean de bienes ante la sociedad. Este objetivo principalmente se requiere más apoyo a las entidades que se necesite de implementos deportivos y así poder generar más espacio para estos niños que lo practiquen. Salcedo comenta que gran parte del éxito de Servir recaería en el apoyo de la comunidad, por lo que extiende la invitación a los padres de familia a que inscriban a sus hijos y pide ayuda a las empresas para poder conseguir los implementos necesarios. Bueno, a esta Fundación le entrenamos los lunes y miércoles en donde estamos invitando a la Comuna 6 para que asistan de 6 a 7 y media y se puedan sacar en el mismo horario de entrenamiento o los oficios que vamos a pasar nuevamente a las entidades, principalmente las empresas que están en la Comuna 6, ya que el año pasado no logramos tener respuestas positivas. Esperamos el apoyo este año para implementos deportivos que estamos escasos. Las inscripciones para esta escuela de baloncesto ya están abiertas. Los interesados podrán asistir lunes y miércoles entre las 6 y 7 y media de la tarde en la cancha 20 de agosto para anexarse a esta iniciativa.